...de acerca y crea peligro. Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa. ¡Gol! Si te lo cuentan, no se lo crees a nadie. Lo están ganando. Ellos pueden... Para romper el empate se viene. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Si te lo cuentan, no se lo crees a nadie. Lo están ganando. Es un gol de ellos que se dice... ¡Gol! ¡Gol! Bueno, tienen ganas de remontada. ¡Gol! Un gran remate fuera del alcance del corteiro. Ese fue en cintro. ¡Gol! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido. ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así, tiene dos cambios. ¡Vamos a la alquilo! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¡Madre mía! Desde ahí le va a pegar. ¡Pega en el travesaño y va adentro! 3-2 por el momento y todavía, me parece, me parece que veremos más. ¡Ojo con esto! ¡Gol! 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 Esto es abrir y llevarlo. Ha recuperado ya la pelota. Está y le pega. ¡Formidable la comba! No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero. Es raro, pero bueno. La oportunidad. Buena, pero se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué goloso! Con este gol se ponen en ventaja. Tienen el resultado a su favor en este partido por la Copa Previa. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Con este romper el empate se viene. ¡Gol! ¡Hace el que acaban de clavar! Vaya arranque de compromiso que tenemos. Se han puesto en ventaja ya el gol de la seguridad que necesitaban. Les ha llegado, pero muy temprano. Vaya drama el gol. El centro del área. No pueden sacar la pelota. Y se anima a darle. ¡Gol! Vaya golazo que han clavado. Un tiro de esquina formidable. Y ahí está el resultado de su calidad. Se equivoca. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Y ahí está. Nos tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora.